¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Muy buenas las tengan desde la Gran Guayaba, desde la ciudad de la Eterna Balacera y que el señor Lobo Cortés. Hoy vamos a hacer un pan de cuatro ingredientes, un pan muy sencillo, lo vamos a ocupar después para hacer una receta de tapas. La receta de tapas, hablé de ella en Rocks Music, en la radio y para toda la gente de Poza Rica que nos escuchó. Si hay que ver la receta, se las voy a enseñar, pero vamos a hacer el pan desde cero. Lo vamos a ir haciendo en etapas, etapa uno va a ser el pan. Ahora vamos a necesitar harina, agua, azúcar, levadura seca, sal, no necesitamos más, un pan sencillo de cuatro ingredientes. Le podemos poner mermelada, le podemos volver pan y mía o como dije, en esta ocasión va a ser la base de nuestra receta de tapas que te la voy a subir después. Vamos tendidos como bandidos, te voy a enseñar cómo va esta vaina, la neta está bien fácil. Pero bueno, a ver, vamos a comenzar. Pues lo primero que tenemos que hacer es activar la levadura. Vamos a calentar nuestra agua, voy a meter aquí a mi microondas alrededor de un minuto. Ok, pues ya tenemos aquí caliente nuestra agua. Paso número uno, vamos a agregar el azúcar. Pues vamos a revolver y lo vamos a integrar así como súper súper bien. Hay que asegurarnos que el agua no esté muy caliente, como vamos a saber, lo más fácil es meter el dedo. Si no te quemas, es a temperatura correcta. Entonces vamos a agregar nuestra levadura. Una vez que está dentro, igual, mismo propósito, la vamos a integrar, la vamos a revolver. Ya que está ahí más o menos así, la vamos a dejar reposar. La vamos a poner aquí al ladito para que se active. Va a tardar alrededor de unos 15 minutitos más o menos, se va a empezar a hacer como un poquillo de espumita. Mientras tanto vamos a tomar nuestra harina y vamos a tomar nuestra sal. La vamos a agregar. Bueno, una vez agregada la sal, simplemente la vamos a integrar un poquillo con nuestra harina. Y ahorita te enseño qué sigue. Pues gente, ya pasaron 15 minutos. Ya tenemos encima algunas burbujas. Tenemos ahí como una capita blanca, es decir, nuestra levadura ya se activó. En caso de que pasen 15 minutos y no tengas nada de burbujas, tienes cero actividad. Esto significa que le cortaste la cabeza a tu levadura y pues ya no funciona. Hay que repetir el proceso, es decir, te pasaste la temperatura y la mataste. Gente, ya pasamos la harina directamente acá al bowl donde se va a revolver. Yo me voy a auxiliar con mi batidora. En caso de que no tengas batidora, ocupa un bowl un poco más grande y vamos a hacer el amasado a mano. Es un poquito pesado, pero la neta queda muy muy bien. Solo hay que dedicarle un poquito de tiempo. La neta voy a aplicar la de... Y lo voy a aventar a la batidora. Aquí ya tengo mi harina con la sal. Y a continuación voy a agregar acá la levadura. Ya activada, por supuesto. Y bueno, listo, vamos a pasarlo a la batidora. Vamos a ocupar la cola de cochino. Que precisamente ese es el movimiento que vamos a ocupar para amasar. Eso es lo que simula la colita de cochino. Pero vamos a pasarlo aquí a la batidora. Ok gente, ya salió nuestra masa. Le vamos a dar ahí una amasadita manual, literal. La vamos a amasear un poquito. Pero vamos a enalgrinar un poquito nuestra área de trabajo. Mira nada más. Este gluten está buenísimo. Le vamos a dar un pazoncito chiquito nada más. Y la vamos a bolear. Ya tenemos nuestra masa aquí. En otro recipiente limpio de preferencia. Vamos a pasar nuestra masa. Le vamos a poner un poco de aceite de oliva. Y lo vamos literal a pasar por el bowl. Tenemos nuestra masa, bien cerradita. Le vamos a dar unas vueltecitas. Para que a lo mejor vamos a poner este aceite de oliva. Ahí está nuestra masita. Y pues bueno gente, ya tenemos acá nuestra masa. Ahí está, ya está bien bonita. Ahora la vamos a tapar. ¿Con qué? Con una manta de cielo, con una toalla. O a mí me gusta utilizar estas capuchas así para el cabello que ven en las estéticas. Es de plástico. A mí se me hizo un muy buen tip. Alguna vez lo vi en un video de YouTube. Pero ahora no recuerdo exactamente dónde. Y bueno, es reciclable. Lo puedes lavar. Entonces a mí me gusta hacerlo de esta manera. La vamos a dejar reposar durante una hora. Bueno gente, aquí se está cayendo el cielo. Espero que el ruido de lluvia no perjudique mucho el audio. Pero bueno, aquí ya tenemos nuestra masa. Ya estuvo reposando alrededor de una hora. Entonces la vamos a destapar y ahí está. Ya dobló su tamaño. Vamos a enharinar nuestra superficie. Bueno, la vamos a ponchar. Esta ya ponchadita. Vamos a pasar. Miren esto. Este es el gluten. Estas son las telas de gluten que queremos. Le vamos a dar igual otro amasadito acá, ligerón. Yo lo voy a dividir en dos. Ok, ya le di forma más o menos aquí a nuestros panes. Podemos poner directo sobre una charola. Van a esponjar también súper, súper bonito. Gente, ahora aquí en nuestra charola. Aceite. Los vamos a dejar aquí reposar durante una hora. Los vamos a tapar. Bueno, en realidad 45 minutos porque vamos a precalentar el horno 15 minutos antes. Hay que hacerle unos cortecitos a nuestro pan con una navaja de afeitar. Vamos a darle nuestros cortes. Listo. Hay que ponerle harinita encima para darle este look acá como rústico. Pues gente, ya pasaron 15 minutos. Nuestro horno ya está súper cachorro. Entonces vamos a destapar nuestro pancito y lo vamos a meter al horno durante 35 minutos. Ahorita en 35 minutos te enseño el resultado. Y pues gente, aquí ya tenemos nuestro pan. La neta, aquí ya la cocina huele increíble. No es muy bueno comer el pan recién horneado. Hay que dejarlo enfriar un poquito. Ya sé, no hay nada más rico que un atelero, un bolillo recién horneado. Pero hay que tener un poquito de paciencia. Espero que la receta te haya gustado. Si te gusta mi trabajo, like and share. Si replicas la receta, etiquétame. No te preocupes por las cantidades. Te las voy a dejar en la parte de abajo. Junto con el resto de mis redes sociales por si me quieres seguir. Si replicas la receta, insisto, etiquétame. Va a ser todo un honor. Y pues nos vemos pronto. Salchiches y rock and roll.